¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! A ver, hoy os traigo una curiosidad curiosa. Y es que un día normal, una persona normal, entendemos normal por normativa y bien de la cabeza, tiene alrededor de unos 60.000 pensamientos. Cuando yo lo supe me sorprendió la cantidad, pensar 60.000 pensamientos en un día, 24 horas, es decir, 2.000 pensamientos por hora, son muchísimos. Pero, es que el 99% de esos pensamientos son los mismos que el día anterior. Y generalmente, la mayoría de esos, de ese 99%, son negativos, centrándose en prejuicios, en preocupaciones y en cosas que nos quitan tiempo. Dice un sabio, un sivana, que es una tribu india de monjes meditadores, que la preocupación quita todo poder a la mente humana. Es decir, que reprogramando todo ese 99% a una parte positiva, es decir, a ver la parte positiva de cada cosa que siempre la hay, ampliaríamos el potencial de la mente a 10 veces más o 100 veces más como mínimo. Por eso este señor invita a buscar siempre la parte positiva y a centrarnos, porque sí que es cierto, no sé si os habéis dado cuenta. Yo esto lo vi viviendo en Galicia, se ve muchísimo. Con esto los reygos son bestiales, siempre ven la parte positiva y siempre tienen ese comentario positivo desde una perspectiva diferente. Aprendí mucho de esto y me ayudó muchísimo a nivel mental, físico, personal. Es que mejoró todo, o sea, verlo todo positivo, relativizar y no estar preocupado. A ver, lógicamente todo el mundo tiene problemas y todo el mundo tiene preocupaciones y para cada uno nuestros problemas son grandes. Pero es que es verdad, en esta vida todo tiene solución menos la muerte. Si relativizamos, el potencial que tenemos es bestial, o sea, bestial. Y notaréis la diferencia si lo seguís aplicando. Al final, la mente es cosa de hábito. 21 días pensando en positivo y notaréis la diferencia. Ya me contaréis. Abajo en comentarios. Espero vuestras aportaciones. Un besito. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo con otra curiosidad. ¡Hasta pronto!